Gracias a ustedes y agradecerle a los directivos del partido haber realizado este foro. Yo veo hoy una división de Colombia. Unos están muy optimistas con el gobierno del presidente Petro. Unos veo hoy una división de Colombia. Unas personas están muy optimistas con el gobierno del presidente Petro y otro sector del país tiene temores y escepticismo. Yo particularmente confío que se pueda ir llegando a un punto en el cual el presidente Petro vaya adelantando su tarea, construyendo tranquilidad en todos los colombianos. Por eso vamos a seguir luchando argumentadamente, respetuosamente, que por modificaciones a una reforma y a la otra. Hoy, en las circunstancias de la vida, independientemente de lo que hubieran podido ser mis aciertos y desaciertos, mirando a los colombianos, a las nuevas generaciones, les tengo que decir, nuestra tarea tiene que ser, no por un país dividido entre los escépticos, temerosos y optimistas, sino por un país tranquilo, optimista, trabajando. El catatumbo. La exposición que hemos visto hoy nos muestra que la coca no beneficia a los pobres, que los esclavizan primero como cultivadores y después a muchos como consumidores. La realidad del catatumbo, donde hay 40.000 hectáreas, acredita que no han avanzado en necesidades básicas insatisfechas ni en superación de pobreza monetaria. La coca no es solución y crea un enorme problema. Hoy hay un crecimiento enorme del consumo en Colombia. Recientemente, algún hospital reveló cifras que preocupan mucho sobre personas con los tabiques destruidos por el consumo de coca. Hoy no podemos decir que somos solamente productores. También hay un problema enorme de consumo. Y entonces quiero hacer esta composición del lugar. Colombia tiene, algunos dicen, más de 200.000 personas directamente vinculadas a esta actividad. Es mucho, 150.000, 230.000 hectáreas. De acuerdo con una medición o la otra, es mucho. Pero yo me pregunto, ¿qué puede pasar en unos años si esto sigue creciendo? Si tenemos este enorme problema con las cifras actuales, ¿qué será en unos años si esto sigue creciendo? ¿Quién le resolvería a este país un problema de 300, 400.000 hectáreas de coca y de más de un millón de ciudadanos derivando de ahí su sustento y manteniéndose en la pobreza? ¿Y enfrentar eso? ¿Algún momento llegará que haya que enfrentarlo? Porque finalmente los pueblos no pueden vivir del vicio, del veneno. Y mientras mayor sea la demora y mayor el crecimiento de la actividad, va a ser más difícil. Por eso nuestra preocupación. Se ha criticado mucho que, por ejemplo, los departamentos tienen que vivir del vicio, del impuesto a los cigarrillos, a los licores. ¿Cómo vamos a permitir que millones de colombianos tengan que vivir de la coca? No puede ser. Les dejo esa reflexión. Segundo, Venezuela. ¿A qué ha habido dinámica económica en ventas a Venezuela? Lo comprobamos en febrero cuando por las calles de Cúcuta entregamos un papel en lo que llamamos un volanteo y preguntábamos a una u otra persona de los pequeños comercios. Yo no sé qué puede pasar con la apertura. Si va a aumentar eso o no va a aumentar. Hoy han expresado varias preocupaciones sobre la apertura, si va a ser toda en un momento, si va a haber gradualidad y qué puede pasar con el transporte, los vehículos, la gasolina, el costo de vida. Eso hay que transmitirlo al gobierno, desde la oposición, pero respetuosamente. Porque apertura va a haber, lo propuso el presidente Petro. Y nosotros dijimos aquí hace rato que si había apertura por Maicao, ¿por qué no la iba a haber por aquí? Yo creo que lo que tenemos ahora que hacer es proponer estas preocupaciones. Eso no nos puede llevar a olvidarnos de lo que hay en Venezuela. Allá acabaron con las libertades. A la oposición la metieron a la cárcel o la hicieron ir del país. Los medios de comunicación los expropiaron, los cerraron u obligaron a sus dueños a venderlos a menos precio a los amigos del gobierno. Eso es muy grave. Allí no hay límites para ejercer violencia contra los disidentes. Acabaron con la empresa privada. Hicieron ir del país a trabajadores sencillos, a jóvenes muy estudiados y también a personas con mucho talento. Lo hemos sentido en la comunidad internacional. Un producto que pudo ser superior a 500 billones de dólares se había bajado a 60. Y este año algunas personas dicen que puede quedar en 100. Ustedes saben cuánto representa la economía ilegal en el producto colombiano. Más o menos el 3%. Pero saben en cuánto están calculando el peso de la economía ilegal en el producto venezolano en el 20%. Casi que están acostumbrando a Venezuela a que viva de la ilegalidad. Entonces, dictadura más ilegalidad es una combinación destructora de la nación hermana. Nosotros no podemos perder de vista eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Con la apertura puede haber buenos resultados económicos, pero con la dictadura y la ilegalidad uno nunca sabe cuál cortico puede ser el tiempo de duración. Pero además de vivir con un producto en el cual la economía ilegal representa el 20%, también viven hoy de más o menos 8 mil millones de dólares que los venezolanos residentes afuera están remitiendo a sus familiares que están en Venezuela. Ustedes saben que eso se siente en un mercado de frontera tan importante como es Cúcuta y su área metropolitana. En síntesis, sabemos que la apertura está en marcha. Nosotros siempre dijimos que no éramos nosotros los que cerrábamos, era del otro lado. Recuerden los mayores y el gobierno que yo presidí. Y hemos recogido hoy unas preocupaciones aquí que debemos transmitir a través de nuestros congresistas al gobierno, queridos amigos. Les agradezco mucho esta reunión. Vamos a seguir trabajando en toda la patria. Colombia está hoy dividida. Entre los optimistas con el gobierno del presidente Petro y de otro lado los pesimistas que tienen temores. Nosotros seguiremos trabajando para insistir en que haya unos puntos en todas las reformas anunciadas que generen tranquilidad para todos los colombianos. Porque los colombianos, todos tranquilos, pueden ir pasando a unos estadios razonables de optimismo y de mejoramiento. Quiero mucho esta tierra. Siempre he agradecido en mi corazón. Es mayor mi gratitud que lo que por ella pudimos hacer hace tantos años. Pero siempre seguimos trabajando a ver si algún día podemos pagar algo de la deuda. Cuiden este partido. Crescanlo. Busquen a los jóvenes, a los profesores, a los empresarios. Preparémonos para los años que vienen. Todo el cariño por ustedes y muchas gracias. 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 Gracias.